Oh, 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 oh De tanto esperar por ti, no pude esperarme a mi Ya perdí la cuenta de las veces que te prometí Todas las que te advertí que no iba a seguir Así que tu amor es dolor, eso ya lo comprendí ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Si no podemos parar para poder pensar en toda la que pasamos No podemos tapar el sol, pero sí podemos hacer que deje de brillar Que deje de brillar Y la luna te va a acompañar cuando quieras llorar En la noche suela, en la noche suela De tanto esperar por ti, no pude esperarme a mi Ya perdí la cuenta de las veces que te prometí Todas las que te advertí que no iba a seguir Así que tu amor es dolor, eso ya lo comprendí Yo sé que fallé, te dije que si me iba a perdonar Que me perdone de en serio, que me perdone de en serio Y otro como tú, sabes lo que voy a decir Que aunque dejemos de existir No hay otro como tú, no hay otro como tú Todas las que te advertí que no iba a seguir Así que tu amor es dolor, eso ya lo comprendí No hay otro como tú, no hay otro como tú No hay otro como tú, no hay otro como tú Gracias Gracias